Bienvenidos al metalverso, donde se avanza no hay reverso Que se respira amor perverso, aquí el futuro está disperso Aquí me pagan por un verso, dice se valora el arte, pero es algo muy abstracto Creo que no puedo mirarte ni a los ojos sin contacto Me conformo con pensarte y allí donde causa impacto Porque nadie puede amarte, oye ni en Marte ni en el metro ¿Sabes de qué se trata? La muerte anda de negro Pero aquí si la matan, y todo por la plata, por la puta fucking rata Aquí nadie se escapa, hasta tú mismo te delatas Por la pasto, por sustancias que nos meten en el cuerpo Ahora te ponen chip para cruzar un aeropuerto A veces me pregunto si estoy vivo, si estoy muerto Si he vivido vidas santes que se invocan en conciertos, eso es cierto Somos los mismos dentro del universo Tu conciencia es una sola dentro del universo Soy del futuro paralelo universo Donde con criptomonedas estoy cobrando un concierto Mi rey, NFT y tú no puedes copiarme Son las bases musicales que destrozan los metales Hasta he pensado en retirarme Y total producción que se encargue un avatar Pare, pare, que es lo que quieren, que no salgas a la calle ¿Para qué? Si en la vida real no eres nadie Y ahora te quiero comentar sobre esta escena Que juntando género, tú sabes, la primera Como en San Andrés, que cogemos carreteras Pero sabes, dos barrigas quieres, cóbrame la renta Soy el primero, no te pongas cerco A tu fila champa, a ti que para llenas mi concierto O si quieres te ponemos en sordeo Ya tú sabes, con nosotros lo dueño del metaverso Tomo lo mismo dentro de un universo Y aunque tú no estés presente con tu mente compreso Tomo lo mismo dentro de un universo Y aunque tú no estés presente con tu mente compreso Tomo lo mismo dentro de un universo Y aunque tú no estés presente con tu mente compreso Somos lo mismo dentro de un universo Y aunque tú no seas presente con tu mente compresa Somos lo mismo dentro de un universo Y aunque yo no esté presente con tu alma converso Somos lo mismo dentro de un universo Tu potencia es una sola dentro del universo Somos lo mismo dentro de un universo Y aunque tú no seas presente con tu mente compresa Metalverso Metalverso Y aunque tú no seas presente con tu mente compresa Metalverso